Hola mis queridísimos masters, que gusto saludarlos el día de hoy con una nueva semana en mi taller muchachos ya saben que este es un resumen semanal de todo lo que nos llega, todo lo que trabajamos a lo largo de la semana y es una serie bastante amplia que empezamos cuando recién empezó la pandemia, como un proyecto para ver que tanta chamba nos llegaba, como iba esa montaña rusa desde que empezó la pandemia, afortunadamente hemos sacado el trabajo, ha salido para todos hemos podido pagar todo lo que se tiene que pagar en un taller y pues aquí andamos, así que antes que empezar pues con este video pues invitarlos a que se suscriban al canal, ya saben para cotizaciones es bien importante que nos envíen fotos o un video de los detalles que quieran ustedes presupuestar, el teléfono está aquí abajo en la cajita de descripción así como la dirección del taller y todas nuestras redes sociales para que vayan y nos visiten vale, así que pues vamos a empezar el video, la semana pasada nos quedamos en las facias la reparación de este Mercedes E200 negro que tengo aquí atrás, ya quedó listo, ya ahorita ya nada más le están dando su shinyadita, su lavadita ya para que se rayan un ratito y el Honda Accord que tanto les gustó en el video pasado y tantos buenos comentarios, pues ahorita ya estamos en el proceso del armado, vale, estamos batallando un poquito con la fase delantera, no sé si recuerdan, pues decía que estaba bastante feyona y aparte pues nos trajeron faros, varios piezas para cambiar, está costando un poquito ahorita la embondada, pero bueno, espero que les guste el video, les iré mostrando un poquito de estos trabajos, les mando un fuerte abrazo y ahorita los veo, vámonos con el video. Y listo Masters, pues aquí está el Honda, ya prácticamente en el proceso del armado, y ahorita ya pues todo lo que habíamos prácticamente desarmado, pues ya ahorita se lo están aventando ya para armar, y se está abrillantando ya el coche, ya estamos en el proceso del brillo, ahí va quedando, va tomando forma, todo perfecto, ya también ahorita, hace un ratito le dejamos pintada ya sus, sus espejos laterales con la base en negro, y este es el resultado que se está obteniendo después ya del brillo, ya se los iré mostrando para que vean que bonito, pues ya va quedando ya para entregarlo. Ya se fue nuestro Mercedes, el E200, negrito, y la misma persona, el dueño, pues nos dejó este bonito BMW, que trae bastantes repintados el coche, ahorita lo que nosotros vamos a trabajar en él, va a ser por este detalle, trae aquí un guamacito, por acá le vimos algo muy trópico, pues vamos a trabajar en la pintura de ese, y también en la pintura de la fascia trasera, que esta se ve que la pintaron ya hace algunos años, pero la dejaron en bruto muchachos, está llena de grumos, llena de basura, entonces vamos a pintar eso, la parte de acá abajo igual como que la iban a sentar y se llevaron la pintura, no sabemos, entonces vamos a repintar fascia trasera, salpicadera, y le vamos a hacer su estética de cuatro pasos que lo pide a gritos, porque todo el coche de verdad, está bastante briseado, va, entonces vamos a trabajar en eso, les iré mostrando ya un poquito de esa chamba, para que vayan viendo como va quedando, vale, ahorita lo hacemos. Y listo mis bros, pues ya le aplicamos su primario de relleno, tanto a la fascia trasera como a la salpicadera del lado derecho, por los ligeros detallitos que les mostraba, se la pintaron pero la dejaron así, tal cual, ya no la sentaron, ya no pulieron, ya no brillantaron, y aparte pues ya trae algunos detallitos, ya le aplicamos aquí por ejemplo ya su primario de relleno en toda esta parte, y también en la parte de la salpicadera, que como les mostraba pues igual eran unos pequeños detallitos en esta parte, en la parte de acá, vale, ya para después enmascarar, dejar todo listo y pintar, va, y pues el Accord, se los muestro muchachos, ya quedó terminado, listo, lo voy a alejar tantito para que vean, ya listo para entregar, la idea es que pues mañana se vaya este muñacón, listísimo, la parte de abajo, el negrito, sus faros nuevos, ya se le montaron sus espejos laterales con las bases a color negro, y ahora si los en sus rines, lo que pues no lucían, ahí quedó listo, bonito, todo completito muchachos, tres semanas exactas de trabajo, llegó hace tres semanitas, y pues ya se va, vale, listo, espero que les haya gustado, déjenme en sus comentarios, que les pareció, si les gustó, el renacimiento de este Accord, modelo 2000, listísimo ya para su entrega, ahora muchachos, pues ya les iré mostrando un poquito más de los trabajos que nos van llegando, les pedimos este muñeco, mañana lo entregamos. Y un nuevo día Masters, y ya se le está dando fuego al servicio de estética para el BM, ayer se dejó pintadita la salpicadera que les había mostrado, ahí está ya pintadita, y también la fascia trasera, también ya quedó pintadita, de hecho realizamos esfumes, en esta parte, esta parte no llevo color, porque ya hay muchas piezas que están repintadas, entre ellas la, el costado, entonces si lo hubiéramos dado completo, se iba a notar muchísimo la diferencia, de hecho si pueden ver aquí, la diferencia entre cajuela y costado, puerta y costado, es muy ligero, pero en tonos blancos es muy muy notorio muchachos, entonces pues ya quedó pintadita, también el detallito de acá abajo que les había enseñado, y ahorita pues ya se le está haciendo su servicio de estética, de cuatro pasos, estamos en el paso de la descontaminada, antes de descontaminar obviamente pues se lavó el coche, después ya se descontamina, después se pule, se abrillanta y se encera, vale, esos son los cuatro pasos, ya les iré mostrando un poquito, ya de este lado pues terminando de poner guapo el Accord, ya para que se vaya en un ratito, checando últimos detallitos de limpieza más que nada, ya para que en un ratito se vaya este muñequito, vale, ahorita les muestro un poco más de avances. Aquí está Don Fer recibiendo su Accord, ay papá, ¿cómo quedó Don Fer? Súper, mejor que lo que... ¿Sí le gustó? Deja tomo a tu señora, para que nos diga. Señora, ¿le gustó o no? Muchísimos, quedó como nuevecito, hermoso. ¿Sí recomienda el taller? Claro que sí, muy buenos trabajos. Gracias, Don Fer, súper feliz. Sí, sí, sí. Pues si saben nada más. Lo vuelvo a ver como de agencia. Sí. O mejor, ¿eh? Así los voy a tomar yéndose en su nave. Muchas gracias, amigos. Sí, muchas gracias. Ahí quedó, muchachos. Se van bien contentos los clientes. Mira, padrón, patrón. Bueno, muchachos, pues ya después de ver la emoción de Don Fer y su señora de su nave, pues ya regresamos aquí con el ventito. Y ya les muestro, pues un poquito del avance, ya con su primero de relleno, que hay que dejar secar. Ya se asentó prácticamente toda la pieza, con el desarmado que platicamos con el cliente, pues para que nos quede un trabajo más limpio, más profesional. Pues ahí está, Masters, ¿va? En un ratito les muestro más a detalle. Y ya quedó listo la fascia. Vean qué bonita quedó, muchachos. Ya con su pintura y su transparente. Todo perfecto. Ahí está todo el desarmadito. Quitamos su parrillita. Para que le entrara perfectamente aquí toda la pintura, muchachos. Todo perfecto. También ahí el taponcito. Este también lo pintamos por aparte, muchachos. Pues para que quedara al tirazo, ¿vale? Entonces, pues ahí quedó ya la fascia del vento. Listo. Sale, Masters. Ahí quedó. Bueno, Masters, pues ya quedó lista la fascia del vento. Vean qué bonita quedó. Y ayer, miércoles, no pude asistir al taller, muchachos. Entonces, ya no les pude mostrar, pues, cómo quedó el BMW blanco. Ya lo entregamos. Ya no les pude mostrar un poquito el proceso del asentado y la pulida de la fascia del ventito. Pero, pues, ahí está listo. Ya, si recuerdan todo lo que tenía ahí abajo feo. Ya se le quitó todo bien armadito. Todo eso que el cliente que quería que se detallara aquí, pues, ya quedó bastante bien. Así que ahí está el ventito ya para que en un ratito, pues, se entregue, ¿va? Y de este lado con la Trax rojita que nos llegó ayer por un tema de la fascia que estaba bastante, bastante fea. Pues ya ayer se había dejado con primer. Ahora, ahorita ya temprano se asentó y se le aplicó su fondo de color rosita, como pueden ver. Para ahorita ya aplicarle su color rojo y su transparente, ¿vale? Le salieron un buen de detalles. Les platicaba aquí a los muchachos que la señora salió ganando. Pues porque traía muchos, muchos detalles la fascia. Pero bueno, ahí va quedando. Ahorita les muestro ya con su pintura y su transparente. Ya le aplicamos, Masters. Ahora sí ya su base color. Después del fondo rosa que se le había aplicado. Y este es el resultado. A reserva ya de aplicarle su transparente. Ahorita vamos a dar una segunda y tercera mano. Pero vean la primera mano que bonito cubre. Para aplicarle ahorita ya la segunda y tercera y su transparente. ¿Va que va? Y bueno, mis cracks, pues, sí, sí, ustedes van a decir que qué onda. Ya no les mostré cómo quedó con su pintura. Pero bueno, ya dejamos secar. El día de ayer pintamos muy, muy temprano. Entonces ya pasó prácticamente un día completo. Y ahorita pues ya estamos en el proceso del acertado de la fascia. Ya para poder pulir y aburrillantar, muchachos. ¿Vale? Quedó bastante bonita. Ya nada más es pulir, aburrillantar. Darle una lavadita. Una última checada. Y listo. De este lado nos llegó una muy, muy bonita FJ Cruisier. En la cual, pues, vamos a, este... A reparar ambos costados completos. ¿A qué me refiero con completos? O sea, que van a ser las dos salpicaderas, las dos puertas, las dos puertitas y los dos costados traseros. Porque traía bastantes detalles como golpecitos, rayones. Vaya, por ejemplo, aquí traía un rayón horrible. Y todos esos piquetitos, pues, eran como de portacitos, golpecitos. Entonces, pues, todo eso se va a reparar. Los ambos costados, justamente, pues, para que quede otra vez al 100. Es 2014, pero de verdad que la traen. El color le ayuda muchísimo. Se ve muy, muy bonita. Me gusta mucho la camioneta. Entonces, pues, de aquí, como pueden ver, miren. Aquí ya habíamos marcado los detalles. Y, pues, ya se han ido sacando. Acá se está detallando un golpe que traía en la parte de la salpicadera. Que era, yo creo, el más pronunciado en cuanto a jalatería. Los demás, les digo, eran detallitos, rayones, feos. Entonces, pues, ya vamos a ir trabajando con esta. Para que ya que esté, pues, preparadita. Preparadita, perdón, pues, ya llevarla a la igualación. ¿Vale? Que es un color complicado, ¿eh? No es tan sencillo. Entonces, pues, hay que llevar el cochecito. Ya ven que aquí, pues, normalmente llevamos los carros. Para que nos chequen de todos lados el tono y nos quede exactito. ¿Vale, muchachos? Así que, pues, seguimos trabajando. Ahorita les muestro un poquito más de estas champitas. Y listo, mis cracks. Pues, les muestro ya terminada la fascia. De la tracks, ya pulidita, ya brillantada. Ya puede presumir la camioneta. De que trae algo bien pintado, muchachos. Porque le dieron un baño, pero horrible. Sí, sí, sí. Si nos platicaba la dueña. Pues, que es de aseguradora, entonces. Pues, ya se imaginarán. La pintura que le echaron. Se ve del asco. Tiene buen lejos, dicen por ahí. Pero, bueno. Ya quedó nuestro trabajo. Listo ya para su entrega. Ya en un ratito se va. Y de este lado, con esta muñeca. Ya ahorita platicamos con el cliente. Ahí nos preguntaba, pues, que el cofre traía ciertos detallitos. Sí, sí trae. Abolloncitos. Entonces, vamos a pintar también el cofre. Y también la parte de la parrilla. Esta donde dice Toyota. Pues, él la quiere como a negro intenso. Entonces, también vamos a pintar esa parrilla. A negro súper intenso. Pues, ya prácticamente, pues. Trabajando en ella. Al mil por hora, muchachos. Ya. Como ven, ya todos los detallitos de hojalatería. Ya prácticamente. En el proceso del asentado. De las piezas. ¿Vale? Así que ahí va. En proceso. Y bien, masters. Pues, ya estamos aquí en Peripinturas. Vinimos a igualar la Toyotita. Y les quiero mostrar la camioneta. Como ya tiene su primario de relleno. En todas, todas, todas las partes que se van a repintar. Prácticamente es un baño de pintura, muchachos. Realmente son poquitas las piezas que se están salvando. Pero ya aquí está ya también el cofre. Que se decidió pintar. Este postecito no estaba adentro. Pero, pues, traía un detalle aquí feo. Entonces, también la vamos a pintar. La parte del bigotito. Por así llamarlo. Y toda esta parte del lado derecho. Igual ya también con su primario de relleno. Entonces, ahorita en lo que seca. Y en el transcurso de la tarde. Pues, aprovechamos justamente. Pues, para poder venir a igualar. Y ahorita, pues, ya se está igualando. Estamos igualando un litro en base color. Para poder realizar los difuminados correspondientes, Masters. ¿Vale? Así que, pues, ahí va quedando esta muñequita. Ya les enseñaré un poquito más adelante. Los detalles. ¡Holi!